Bueno, y aquí ya estamos con Beto Amarillas 1000 y yo a ver los monitos de los emoji para no terminar así, para no terminar así muerta de vergüenza, hoy me voy a ir un poquitito hacia atrás, porque estoy un poquitito fuera de training, pero quiero hacer porque hay que recuperar con esas cosas, claro, bueno Beto, ¿qué hacemos hoy? Hacemos body combat hoy, trabajamos piernas, tenemos patadas, saltos, trabajamos full, perfecto, y con las chicas acá preciosas, arrancamos, yo voy a ir atrás para no ser así como el monito. Vamos, vamos, preparo la pierna derecha, estende los brazos, ajusta el abdomen, apretá fuerte, chicos, dos rodillas, patada extendida, cortito, cortito, ok, dos, eso, sigue igual, dos rodillas, pateo, empujo desde el centro, eso Sani, vamos, atención, ok, suba un poquito, agregale saltos y más arriba, vamos. Sube, elevar la patada, eso, sube, sube, dos más, vamos, uno más, atención, combo de golpes, vamos, jab, cross, codo, frente y atrás, jab, cross, codo, frente y atrás, bien, eso, vamos, vamos, un, dos, tres, al frente y atrás, atención, aprendimos hasta ahí, ahora agregamos un salto con cambio de guardia, bien, salto, salto, eso, subí la guardia, bien, estoy controlando de atrás, está genial, último, avanzo, pateo, piso, pateo y bajo, eso, piso, pateo y bajo, bien, pateo con la derecha, uno más, atención, solo si puedo, arriba, eso, vamos, un poquito, eso, salto un poquito, vamos, ¿cómo es? Eso, acá, salto, vamos, eso, vamos Sani, probamos, bien, vamos, dos más, eso, uno más, último, vamos, sigue, combo, combo, golpes, salta, al frente, eso, vamos, golpe, 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 codo, salto, salto, bien, eso, vamos, dos más, golpe, golpe, codo, cambia de guardia, último, último, ¿te acordás del primer combo? Primer combo, dos rodillas, dos rodillas, pateo, vamos, eso, sigue igual, atención, preparate, ok, ahora termina, super salto, eso, sube, arriba, vamos, super salto, eso, arriba, vamos, dos más, dos más, o sin opción, cortito, uno más, el último, vámonos, eso, sube, sube, bien, guardia, esperamos, como terminamos, así, como este, probamos, probamos, Sani, perfeccionamos acá, arriba, ok, con la derecha, vamos, eso, vamos, uno, dos, eso, más, 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 Rani, necesitamos el salto, Sani, Rani, salto, ese es así, vamos, a ver, ¿cómo es, cómo es, dale otra vez? ¡Elevo! ¡Ahí, elevas y pum, venga! ¡Tres, uno! ¡Ahí ya se capó! ¡Muy bien, muy bien! Bueno, Beto, ¿dónde te encontramos las redes? Beto, amarilla, les mil, en todas las redes. ¿Esta disciplina es? Apta para todos. Sí. Descenso, de peso, marcación, completito. Bueno, acá nos vemos, mira, ¿hace cuánto que están? Años, años. Vamos, hace ocho años, ella es profe también. Sí, se nota lo, bueno, espectacular, ahora queremos recordarles que pueden todavía ponerse firmes y estar bien para verano sin sufrir divirtiéndose. En 20 días ves los cambios, súper rápido. Buenísimo. ¡Gracias! ¡Gracias!